hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar la solución del problema a la hora de copiar la información de whatsapp de su teléfono android a su dispositivo iphone bueno en este caso tratamos de utilizar la aplicación de trasladar a ios para copiar la información de whatsapp al iphone ok fácil y sencillo pero podemos tener problemas y no me refiero al tema de la batería porque si nosotros incluso conectamos el cargador y bueno tratamos de hacer el proceso nuevamente pero no simplemente al tratar de realizar la copia y el traslado nos aparece un error cosa que no debería de suceder pero si a ustedes les sucede en este caso les traigo la solución que es mediante la plataforma o la aplicación i care phone transfer el cual estará en la descripción del vídeo lo primero que tenemos que hacer es hacer una copia de seguridad de nuestras conversaciones de whatsapp entramos en la configuración en el apartado de chats buscamos copias de seguridad y hacemos una copia de seguridad eso sí la copia de seguridad debe ser una copia que nosotros sacamos en los archivos del teléfono y no en google drive luego de haber hecho la copia de seguridad lo que tenemos que hacer en este caso es abrir la aplicación de i care phone transfer ok y seleccionamos que vamos a trasladar la información de android a iphone ahora vamos a utilizar un cable especial ok que es un cable de lightning a usb tipo c es decir vamos a conectar los dos dispositivos mediante este cable entonces necesitan un adaptador o un cable para poder hacer este proceso y luego de conectar ese cable a los dispositivos bueno vamos a aceptar en los dos dispositivos lo que viene siendo la conexión aceptamos en el dispositivo android y en el iphone le damos en confiar para que no tengamos ningún inconveniente con la transferencia ahora luego de esto vamos a seleccionar la opción que dice i care phone transfer en el dispositivo android y vamos a seleccionar la carpeta en donde tengamos esa copia de seguridad que habíamos realizado anteriormente ahora luego de esto vamos a verificar el código de verificación que nos envían mediante sms mensaje de texto para poder tener acceso a la información de esa copia de seguridad ok una vez que nosotros lo coloquemos ese código de verificación ya digamos que tenemos la autorización para visualizar toda la información de esa copia de seguridad y aquí tenemos que seleccionar los elementos que nosotros queremos trasladar al iphone lo recomendable es que bueno marquen todos los elementos pero si quieren algo en concreto pues pueden marcar eso en concreto luego le damos clic en siguiente para continuar con este proceso ok muy importante mantener el cable conectado a ambos dispositivos mientras hacemos este procedimiento y ahora nos vamos al iphone en el iphone tenemos que irnos hasta la configuración tenemos que irnos hasta nuestra cuenta de icloud y tenemos que desactivar la opción de icloud esto es importante porque si no no va a funcionar y en el dispositivo android vamos a seleccionar la opción que dice buscar mi iphone ok ya luego de mantener la cuenta de icloud desactivada en el iphone cuando la seleccionemos le damos clic en siguiente en continuar y lo que va a hacer es el traslado de la información esto lo va a hacer mediante ese cable que nosotros estamos utilizando obviamente el dispositivo se va a sincronizar el iphone se va a sincronizar se va a reiniciar un par de veces esto es totalmente normal ok fíjense que en el dispositivo android ya nos indica de que la transferencia se ha completado con éxito pero de igual manera tenemos que mantener el cable conectado hasta el final esperamos a que el iphone se reinicie ok y luego lo desbloqueamos tenemos que desbloquear el iphone porque tenemos que verificar de que la copia y la transferencia se realizó con éxito en el android aceptamos y lo que tenemos que hacer ahora es desbloquear el iphone mediante el código de seguridad ok el siguiente paso es abrir la aplicación de whatsapp ok le damos en continuar y aceptar aquí tenemos que colocar el mismo número de teléfono que teníamos previamente en el dispositivo android ok para que pueda detectar esa copia de seguridad esa información y luego de colocar el número de teléfono vamos a realizar la verificación mediante el mensaje de texto nos va a llegar un mensaje de texto y bueno en este caso confirmamos el código para poder continuar con el proceso porque viene la parte más importante fíjense que acá le damos en sí ok en continuar porque obviamente este es el mismo número que teníamos anteriormente y nos va a aparecer este mensaje le damos en ok vuelvo y repito vamos a colocar el código de doble factor en caso de ser necesario y luego de verificar ese código ya vamos a tener acceso nuevamente a toda la información ok normalmente este código puede tardar un par de minutos no se preocupen nos tocó esperar pero ya nos llegó entonces lo colocamos y ya luego bueno verificamos de que la información que nosotros tengamos aquí en el dispositivo sea la del android para eso le damos clic acá le damos clic acá ok y nos va a preguntar el tema de la copia de seguridad en este caso no vamos a restaurar ninguna copia ok porque recuerden que la información ya se copió y ya vamos a tener las conversaciones en nuestro iphone colocamos nuestro nombre y listo y verificamos esas conversaciones espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta recuerden que soy carlos vallejo y nos vemos en una próxima ocasión gracias